Iniciamos con el episodio, con las chicas llegando al World Room y vemos borrar el mensaje de María Boquita que fue, la tercera eliminada de Drag Race México. Las chicas se quitan el maquillaje iniciando Drag Race México. Hoy tenemos como jueces a Oscar Madrazo y a la juez invitada Victoria Volcoa. ¿Y quién es Victoria Volcoa? Ni puta idea pero suena importante. Recuerda que la ganadora de Drag Race México se llevará un año de cosméticos, un cetro y una corona y 550 mil pesos. Los chicos entran al World Room para platicar y suena la alarma con Tyga junto con Lolita Bananas dando su mensaje y entrando al World Room. Donde el mini reto es donde la biblioteca está abierta donde cada reina se tira indirectas de una a la otra, en lo que la ganadora perdón las ganadoras fueron Eva Blunt y Electra. Para el maxi reto las chicas tendrán que bailar y actuar en Girl Band Retro, donde Eva y Electra escogerán a su equipo, ya con sus integrantes la pasarela se llamara Futirista Drag 5000 o algo así. Las chicas se reúnen para ensayar las canciones y con algo de nervios, cada equipo entra donde las esperan Tyga y Lolita para demostrar su pedazo de canción de cada una. El día de la eliminación llegó, entrando Tyga y luego Lolita, donde presentan el maxi reto con las chicas, cantando y bailando. Que res 증 house! Que resanic! Donde luego cada una entra a la pasarela con su futurista Drag. ¡Suscríbete al canal! Las que se salvan son Horacio Potasio, Luna Landsman, Suculenta y Lexa Fox. Mientras las demás están en lo mejor y peor de la semana. Electra, Eva Blot y Ava Pocket Henry Bloom es la ganadora de la semana. Por lo que Garzón y Younique de nuevo van al lip-sync con la calle de las sirenas de María José y sus bailarines. Donde para mí Garzón hizo un lip-sync icónico pero para los jueces no fue así. Siendo Younique la ganadora y Garzón siendo la cuarta eliminada terminado con el episodio. ¡Suscríbete al canal!